Seguimos con más de este recorrido por la web, a esta hora chequeamos la encuesta, sigue actualizándose con los votos de ustedes y la participación que quieren compartir con nosotros. Detención de periodista Luis Carlos Díaz por parte del régimen servirá para callar a la prensa libre. En Venezuela hasta ahora se mantiene el no con el 81% de los votos y 19% dice que sí. Vamos a continuar el recorrido por los medios y en este caso vamos a pasar al nacional web. Allí hay informaciones también importantes que tienen que ver con lo que está ocurriendo en estos días tan convulsionados en Venezuela. Así luce la primera página, ellos le dedican la sección principal a Caracas sin agua, la crisis que dejó el apago masivo, pues consecuencias de este apagón histórico también se traducen en los demás servicios básicos, en este caso el agua. Ayer veíamos estas imágenes aterradoras de caraqueños desesperados acudiendo al río Guaire contaminado, para incluso con menores de edad pues agarrando agua y pues con niños allí exponiéndolos a problemas de salud. Es la situación crítica que se vive en la ciudad capital y en todo el país. Seguimos revisando otros titulares, las 10 claves del apagón más prolongado de la historia de Venezuela. Siguen pues surgiendo los datos de cómo pues se ha hecho historia, pero de la manera más negativa con este apagón. Conozca los detalles de la manifestación de este martes en contra de Maduro. La convocatoria del presidente interino Juan Guaidó está por supuesto en toda la prensa venezolana. El periodista Luis Carlos Díaz se encuentra desaparecido, un caso pues que ha conmovido a toda la opinión pública. Saqueos en Venezuela, una realidad ante 100 horas sin luz. Así se traduce la desesperación de la población. Y bueno, Maduro suspendió las clases y actividades laborales hasta el miércoles. Esto pues lo hizo a través de una cadena de radio y televisión. FAES lanzó lacrimógenas a manifestantes en Barquisimeto. Justamente pues el día de ayer en el programa recibíamos muchos comentarios a través de la transmisión del Instagram Live de personas en Barquisimeto narrando esta situación. Superlano denunciaremos empresas involucradas en corrupción eléctrica. Y por supuesto las declaraciones del secretario de Estado Mike Pompeo. PDVSA es un cajero automático para Maduro. Una de las tantas pronunciamientos que generó el secretario de Estado en el que también por cierto responsabilizó a Rusia y a Cuba de la crisis que vive Venezuela. Comisión de los Derechos Humanos de la ONU comienza reuniones en Venezuela en medio del apagón. Y muchos también pidiendo que es preciso que esta comisión de la ONU que vela por los derechos humanos se haga cargo también de exigir la liberación de este periodista. Vamos a ampliar cuáles son los detalles de las movilizaciones que se tienen previstas para este martes. Ahí está lo que ha dicho el presidente interino sobre esta actividad. Dice que anunció el lunes una convocatoria para este martes y expresar su rechazo a Nicolás Maduro. La convocatoria será a partir de las 3 de la tarde. Todas las personas deberán salir a su calle o avenida para expresar su rechazo a Maduro y por el apagón que afectó a todo el territorio nacional. En varias zonas del país se ha registrado con atos de saqueos y protestas para exigir el restablecimiento de la luz y el agua. Puesto que el jueves ocurrió un apagón que afectó a todo el territorio nacional. Allí está formalmente esta convocatoria y da algunos pasos que son importantes. Informarse, compartir la información y luego acudir o participar activamente en esta protesta. Así está la jornada informativa del día entre todavía apagones intermitentes, movilizaciones de calle y lo que ocurre también en la comunidad internacional. Todo esto a la par que también este periodista continúa detenido de manera arbitraria. Vamos a irnos a, en este caso, a la red social Twitter. Allí el propio presidente interino Juan Guaidó se ha pronunciado y colgó la convocatoria. Dice hoy 12 de marzo a las 3 de la tarde, convoco a todos los venezolanos a tomar las calles y avenidas más cercanas. El cese de la usurpación dependerá de nuestra movilización masiva y organizada en las calles. Hoy gritemos con brío muera la opresión, la jornada nacional de protesta. Ahí bien ustedes, la convocatoria oficial que ha compartido con los venezolanos. Vamos a pasar al portal de la casa EBTV Miami. Siempre también tiene información que brindarle sobre el acontecer en Venezuela y el mundo. Y en este caso señala una de las aristas de estas palabras que tuvo el secretario de Estado Mike Pompeo. Dice, Estados Unidos presiona a India para que deje de comprar crudo venezolano. Estados Unidos está presionando a India para que deje de comprar el petróleo venezolano. Una fuente importante de ingresos para el gobierno del presidente Nicolás Maduro, dijo el principal enviado de Washington para Venezuela, después de que el gobierno de Trump amenazó esta semana con más sanciones. Decimos que no debería estar ayudando a este régimen, deberían estar del lado del pueblo venezolano. Esto fue también lo que dijo Elliot Abram a Reuters en una entrevista. Bien, y me indican que a esta hora vamos a hacer contacto con Alfredo Romero de la ONG Foro Penal, que nos va a estar comentando sobre la situación que se vive en Venezuela, y más aún con este caso del periodista Luis Carlos Díaz. Alfredo, buenos días, bienvenido en la web. Coméntanos qué reporte tiene sobre Luis Carlos a esta hora. Buenos días, bueno, siempre un gusto conversar con ustedes. Bueno, hasta ahora, yo ayer estuve hasta más o menos a una de la mañana, recorrimos el Dijecim, el Cedim de Plaza Venezuela, el Helicoye, y unos días nos daban información sobre la ubicación de Luis Carlos Díaz y si había sido detenido o no. Posteriormente hubo ya a las dos y media de la mañana un allanamiento en su casa donde estaba la esposa. Nosotros no pudimos llegar allá, sin embargo estuvieron representantes del Sindicato de Trabajadores Periodistas y también la gente de Problea, de la Organización de Derechos Humanos, y incluso en ese allanamiento, de una manera curiosa, por lo menos no lo había visto en otras oportunidades, llevaron al detenido Luis Carlos Díaz al propio allanamiento de su casa. En ese sentido se confirmó que efectivamente estaba detenido y que lo tenía el Cedim, porque lo que llevaban al allanamiento a cabo fue el Cedim. Supuestamente sería remitido a Helicoye, digamos que es el centro de reclusión, por decir, más importante del Cedim. Sí, te escuchamos. Alfredo, estás al aire, te escuchamos. Sí, decía que supuestamente sería llevado a Helicoye este centro de reclusión más importante del Cedim. Sin embargo, en este momento yo estoy saliendo precisamente del Helicoye, como Organización de Derechos Humanos para verificarlo. Sí, efectivamente se contrae ahí su situación, pero ahí no, como ya es común, no dan información alguna sobre los detenidos. En ese sentido, no puedo confirmar si efectivamente él se encuentra en Helicoye o dónde se encuentra. El hecho es que, siendo que fue detenido ayer, por lo menos fue el momento que desapareció, a las seis y media de la tarde, el tiempo legal, si es que se cumple, que tienen para presentarse, para presentarlo en tu tribunal, son 48 horas. Esas 48 horas se cumplirían el día de mañana a las seis y media de la tarde. Entonces, está, como siempre, pues a la espera de cuándo decían, sin comunicar, dónde, cuándo va a ser presentado. Y, pues, en ese sentido es que estamos nosotros observando la situación, a ver si lo representamos o no, dependiendo también de lo que la esposa considere. Si no tienen abogados de confianza, pues, el foro penal está totalmente a la hora de representarlo, pero no sabemos cuándo será presentado. Por otro lado, ahorita a las once de la mañana, la esposa Naki Soto convocó a una, digamos, protesta al frente de la fiscalía, donde el foro penal también la acompañará, como otras organizaciones de derechos humanos, a los efectos, pues, de requerir su libertad inmediata. Esa es la situación actualmente. Es importante que en este contexto se encuentre una misión técnica de la ONU, de la, enviada por la alta comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet, a los efectos de corroborar la situación de derechos humanos en Venezuela. Y, efectivamente, ellos están también comunicados o informados de esta situación, que requerirán, pues, ante las autoridades la situación particular de este periodista detenido. Y, bueno, quiero también adelantarte que no se trata de la única detención, Luis Carlos Díaz, se está llevando una especie de ola de nuevas detenciones, que, como siempre, pues, se utilizan, así siempre lo hemos planteado, para justificar, digamos, en este caso, la deficiencia del servicio eléctrico. Se están llevando a cabo diferentes detenciones, como Luis Carlos Díaz entendemos que hay dos personas más, o sea, quiénes son. Y también se llevó a cabo la detención de unos expresos políticos, como es Carlos Pérez y Alejandro Serpa, la esposa, en La Pastora. Paralelo a ello, se han llevado a cabo varias detenciones de personas que manifiestan. Por un lado, los que han manifestado pacíficamente, digamos, en las calles, por la luz y todas estas situaciones, se han detenido ya más de 40 personas. Pero por el lado también de aquellos que han saqueado, que, evidentemente, si saquean, pues, son actos violentos que nos respaldamos. Pero de esos, estamos hablando de más de 200 personas que ya han sido detenidas por saqueos, incluyendo aproximadamente 90 que fueron detenidos solo en la ciudad de Caracas, y otra gran cantidad que han sido detenidos por saqueos generalizados que han ocurrido en Maracay o Estados Unidos. Alfredo, preocupante toda esta situación que nos narras. Quisiéramos preguntarte rápidamente dos puntos. Uno, confirmar entonces que ustedes como foro penal no han podido de alguna manera certificar dónde se encuentra detenido Luis Carlos Díaz. Se había dicho, como bien mencionabas, el helicoide. Tú nos dices que estás saliendo de allí y que no pudiste obtener información. Queremos ese punto aclararlo. Y número dos, ahora que mencionas que está esta comisión de la ONU de Derechos Humanos encabezada por Michelle Bachelet en el país, ¿has tenido como foro penal alguna conversación directa? ¿Les han pedido, han invitado a foro penal quizás a proveer estas cifras, estos informes que ustedes manejan tan en detalle de la situación de los derechos humanos en el país? Sí, sí. El día de ayer tuvimos una reunión de algunas pocas ONGs colaboradoras de la ONU con este grupo de misión técnica de la alta comisionada. Y no solo es que tenemos una reunión, vamos a tener otras varias con víctimas, con otras organizaciones, y no solo en Caracas, sino en otros ciudades del país. Quiero decirte que tanto foro penal como otras organizaciones, digamos, que son, por decir, reconocidas, por decirlo así, ante la Organización de Naciones Unidas, siempre hemos tenido contacto con la oficina de la alta comisionada de derechos humanos, tanto la anterior, la alta comisionada, como esta nueva alta comisionada, Michelle Bachelet. Es decir, este grupo o este equipo que está trabajando con Michelle Bachelet, no es un equipo nuevo que Michelle Bachelet trajo, o como la gente a veces piensa que es como si fuera un nuevo gobierno, no. Es el mismo equipo técnico que ha venido trabajando con Venezuela, que conoce la situación. Y bueno, esperemos que, y para nosotros de alguna forma es positivo que estén en Venezuela, más allá de informarse sobre lo que ocurre desde afuera, es corroborar con sus propios ojos y oídos, pues, de lo que está ocurriendo acá y establecer, pues, las condiciones para que visite Michelle Bachelet. Bueno, agradecemos, Alfredo Romero, por este contacto director de la ONG Foro Penal que siempre mantiene este informe detallado de la situación de los presos en Venezuela. Nosotros con esto llegamos al final de En la Web, pero lo invitamos a que continúen con más de Noticias EBTV. ¡Gracias!